Adolfito 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 Hacido en cualquier ruilla, me llaman Juan de la Calle. A mí me enseñó el baldío, háganme hierro por la orilla, que la vida por el centro me pone la zancadilla. A mí me enseñó el baldío, háganme hierro por la orilla. Mi barquito de ilusión remata contra la corriente, y con el hilo del alma busca el sol mi barriguete. Mi barquito de ilusión remata contra la corriente, soy de una villa y disculpen el diablo en cualquier lugar, el indio de la comparsa cuando llega al carnaval. Soy de una villa y disculpen el diablo en cualquier lugar. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas, y si la cosa no cambia yo he de seguir con su estrella. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas. Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo, tal vez una noche de esta puede enganchar el lucero. Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna, que meterme en el bolsillo la moneda de la luna. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna, soy de una villa y disculpen el diablo en cualquier lugar. Y el indio de la comparsa cuando llega al carnaval, soy de una villa de santa, mi diablo en cualquier lugar. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna, soy de una villa de santa, mi diablo en cualquier lugar. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna, se apagó el querer, luego la pasión, se lleno de olvido el don sanar del amor. ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no está? Cuando caiga el sol al atardecer, echaré de dedos el calor de tu piel, llevaré en mi pecho todo lo vivido, y aunque con oído hayas pagado mi amor. Intenté olvidar, solo entre los dos, pero no se tapa con las manos el sol. late corazón, no calles tu voz, largo está el camino pa'l que carga un dolor. Dueños de un amor, vivimos los dos, ya se ha vuelto polvo dentro del corazón, llevaré en mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado mi amor. en mi pecho todo lo dijiste. Gracias.